¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, es posible que arriba haya algo Pronto vamos a ver abejas Veamos, por acá, no hay más nada Por aquí, ajá Bueno, si hay abejas, vamos a ver si hay algo arriba Seguramente sí ¡Ay! Me había faltado un enemigo, no puede ser En serio, diablos ¡Ajá! Cuidado Vamos a convertirlo en rojo Conseguimos entonces un diamante Ahí está, lo derrotamos Y ahora por acá, gemitas Por eso digo, vamos a volver Me quedó un enemigo pendiente A ver, ¿dónde está? Ajá, aquí está, vamos a ver Hago esto Se vuelve rojo y lo matamos Muy bien Ahora veamos, cuidado ¡Ay, el enemigo este! ¡Uf! A ver, por aquí arriba ¿Será que hay algo? Parece que sí Ok Cuidado con el enemigo este ¡Oh, se cayó igual! Diablos ¡Uy! Casi me pega la abeja Vamos a ver que me pegue Ahora sí Ajá, quiero agarrar estas cositas Eso es ¡Uy! Por aquí Ajá Y ahora Por acá, abejita Dale Eso es Más gemitas de estas Y listo Bueno, vamos a ver Qué encontramos en... Bueno, por eso digo, no Vamos a subir entonces Ya que estamos Veamos qué hay acá arriba ¡Uf! A ver, el enemigo este Que se muera Perfecto ¡Uy! La abeja Bueno, me tenía que pegar Pero uy Ajá Por aquí hay gusanitos Que se muera este Que se muera el otro Y vamos a ver Por aquí Cuidado que está el enemigo este ¡Uy, no! Diablos, no me dejamos saltar Bueno, por acá la abejita Cuidado que hay de estos pinchos Que me matan Eso es, abejita Vete de ahí Oh, pero un momento Por acá Como que hay un paso Para otro lado ¿Qué hay por aquí? Cuidado con el enemigo este Toma Eso es Cuidado con el otro Toma Perfecto ¡Ah! Conseguimos el disco Muy bien El disco ya está aquí Ahora veamos Qué otra cosa encontramos Por acá Ajá Rompemos el... ¡No! Me pegó Diablos Estúpida abeja Ok Cuidado acá Creo que sí Si le doy a esto ¡Uy! Cuidado, no Un momento ¿Esto dónde me lleva? Ah, por eso digo Al principio Vente, abeja Vuelveme a picar por aquí ¡Abeja! No llegas para este lado Vente, abeja Vente, abeja Por aquí A ver Eso es No sé qué otra escada Bueno, por eso digo Entonces tengo que ir Por el camino largo ¡Dú! A ver Por aquí otra vez Aquí es donde están Los gusanos Veamos Eso es La otra abeja Y ahora veamos por aquí Cuidado con esta, bien, con la otra ¡No! ¡Qué feo! ¿Por qué rompí eso, diablos? Ok, por eso digo En serio tengo que volver por aquí Bueno, veamos Por acá Vamos, esta vez pendiente Concentración Cuidado con la abeja esta Cuidado con la otra que me quiere picar Ajá, ahora aquí Tengo que ir rápido Porque si no caigo Ah, bueno, pero por eso digo Tampoco así A ver, abejita Pégame, eso es Y veamos que feo Se estoy cometiendo por aquí Pero bueno Por acá sí Conseguimos la primera Parte de la gema del boss Y por aquí ya había pasado Bueno, pero eso digo Cuidado que Ajá La abejita Le hace eso a la flor Se va formando como un capullo Y el rojo es el que da más monedas Y si lo dejo aparece un bichito por ahí Una mini abejita como esta Ok, listo Bueno Por acá una nueva parte Vamos a ver que hay enemigos Cuidado con este Que se muera Y por aquí hay otro Que se muera también Y a ver ¡Ah, no! No puede agarrar la cosita Bueno, no importa Vamos a ver Por acá en esta tubería Cuidado con este enemigo ¡Uy, cuidado! Por acá este Ajá Necesito Romper esto Y conseguimos Ok, la segunda Parte de la gema del boss Volvemos Por acá no puedo andar Entonces Ese es el camino Supongo Ok, por aquí Cuidado con los enemigos Que están bajo tierra ¡Uy, se me fue la moneda, diablos! ¿Y por acá qué hay? Otra tubería ¡Cuidado! ¡No! ¡No! No agarré la cuestión ¿Por qué me pasan estas cosas? Cuidado con este Que se muera ¡Ah! Cuidado ¡Uy, no! ¡No! ¿En serio? ¿Otra vez? Por eso digo Bueno, ahí conseguí una gema La cosa era en el Era aquí, ¿no? Era en este En el primero Ajá Vamos que me faltó Oh, por ahí hay otro diamante Por acá El diamante de por aquí Porque la abeja me dio Cuidado ¡No! ¡Me volví a dar! ¿Pero por qué? No quería que usara el culazo Quería que se agachara ¡Diablos! Wario ¿Por qué me haces esto? Vamos ¡Uy! ¡Pero es que por qué hace el culazo! Wario No Mata a la estúpida abeja esta El problema es que creo que vuelve a la vida Cuando Cuando vuelvo por ahí Pero hay susto Por aquí Eso es ¡Muere! Ahora sí la mate Oh, lo malo es que ya no puedo subir Pero no importa Si continúo Creo que subo por la otra tubería Que se vio allá A lo largo y tal Cuidado con el enemigo este Que está bajo tierra A veces como que se esconde Y bueno Por aquí conseguimos Otro diamante Vamos a agarrarlo Ok No sé cuántos diamantes van ya Creo que tres O algo así Cuidado con los enemigos Ajá Por acá está este Por acá este Que está bajo tierra Por acá el otro Que se venga para acá Dale Vamos a matar al de arriba Eso es Los matamos a todos Perfecto Rompemos esto Uy, se me fue la moneda Por eso digo Uy Por acá ya había pasado ¿No? Sí Esta es la salida De por allá Vamos a ver Qué encontramos Por el otro lado Veamos Hacia allá Oh, tieblos ¿Y tú qué? ¿Te mueres? No La abeja Bueno Por eso digo Estúpida abeja Por acá está este enemigo Lo voy a matar La abeja otra vez No me dejó agarrar las cosas Uy Estúpida abeja Molesta Bueno, listo Vamos a continuar Por aquí Muérete Por acá Uy Se subió Muere Y tú Muere también Y ahora veamos Conseguimos acá Algunas gemitas Una monedita Por acá arriba ¿Será que hay algo? Pero no hay abejas ¿Verdad? Que me muestren El camino hacia arriba No Parece que no hay nada Bueno, en fin Continuamos Veamos Por aquí No hay monedas Ajá Y ahora por acá Bueno, me faltó una Pero está bien Continuamos Bueno Por aquí enemigos Los matamos Perfecto Y ahora por aquí Ajá Enemigos de estos Cuidado Veamos Ah, se murieron Sí Por un momento Pensé que le iba a explotar Contra la pared En fin Muere Eso es Y ahora va el otro Por acá no hay nada Verdad Tú muérete Eso es Por acá Sí, parece que no hay caminos Duy, cuidado con eso Ok Veamos Por acá un corazón Por acá más camino Y listo Oh, las flores Ok, por cierto Aquí Estas flores de puntitos No funciona como En el juego original Que me daban monedas Y tal Sino esta Pero bueno Vamos a darle Y me dan moneditas Vamos a ver El otro Vamos Que quiero moneditas Eso es Esto Uy, cuidado con el otro Muere Ajá Le queda poquito ¿Dónde está el azul? Se me perdió el azul ¿Viene por aquí? Ajá Y ya con esto Ya está Le dimos a la flor Veamos Ahora por aquí Ah Otra flor Ah, ok Aquí está el sapito Vamos a darle por aquí Ah, por eso digo No hay nada Ah Veamos Veamos ¿Qué encontramos Antes de darle al sapito? Por acá Un enemigo Por aquí Ah Creo que esa fue La entrada En la que vinimos ¿No? Esta de aquí arriba Ah, bien Conseguimos La tercera gema Del boss Interesante Bueno Vamos a continuar Por aquí Eso es Por acá Ah, no Tenía que ir Verdad Lol No sé por qué me devolví Tengo que ir Por el sapito Que está aquí Eso es Bueno Me dan Tres minutos Con cuarenta y cinco segundos En serio Me quedaron Hay un montón de gemitas Bueno, no importa Fueron dos Veamos Tú Te mueres Ok Esto me pone nerviosa Tú Uy Bueno, también te mueres Por allá Se nota que no puedo pasar Por aquí Hay varias opciones Por acá A ver Por aquí Y por acá Parece que hay algo Sí Conseguimos la última Bueno, el último trozo De la gema Del boss Vamos a ver ¿Y ahora por dónde? Por aquí A ver Ajá Por acá ¿Cómo que? ¿Dónde me metí? Ah Por aquí Es donde se devuelve Bueno Parece que ese es el camino Pero aquí consigo Un montón de gemitas A ver Si puedo conseguir Otra cosa Por acá Es complicado esto Porque La corriente No sé dónde me lleva Realmente Veamos Esta vez voy a Venirme por acá Y veamos Qué encontramos Se voy por arriba Casi por aquí Ok, gemitas Por eso digo A ver Creo que hay un diamante Por aquí Si recuerdo bien En alguna parte Está el diamante Por aquí No, por aquí no es Por acá Por acá Por aquí Eso es Ok Y ahora Ya se me olvidó El camino El camino De la salida A ver ¿Dónde estaba? Ah Por cierto Por aquí no hay nada ¿Verdad? Si rompo No Nada se rompe Ok Veamos Solamente me falta La llave A ver La cosa entonces ¿Será que si por aquí Creo? No Me metí mal Diablos A ver Bueno menos mal Que me puede devolver Por aquí Era por abajo Creo Y luego por acá ¿No? Y luego me metí Que si por acá Y luego seguí ¿No? Y ahora sí Ajá Por aquí abajo Y ahora por aquí Y ahora sí Llegamos a la salida Perfecto Sí Conseguimos la llave Muérete Esto no No me deja rodar Ok Subimos Uy Cuidado aquí Con la abeja Ajá Ya no me deja pasar Por allá Y ahora veamos Por acá Como que no hay más nada Ajá La cosa era de este lado ¿No? Veamos Por aquí Eso es Bueno creo que estoy Súper bien de tiempo Aquí está Lo conseguimos todo Vamos a ver Ajá Todos los trozos De la gema del boss Y el disco Y la llave Muy bien Bueno mucho dinerito Muy bien Wario Excelente Ok Sobre la puerta Para un nuevo nivel Y conseguimos La gema Del boss Bueno chicos Eso sería todo Por ahora Y en el próximo capítulo Vamos a continuar Con las aventuras de Wario Y ya veremos ¿Qué tal nos va ¿Qué tal nos va En este nivel? Uh Suena interesante Bueno si Ya lo veremos Por ahora Lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado Cada video tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que ven Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós La próxima vez